Para nosotros el Nail Show representa pues una oportunidad súper interesante para poder promover y proyectar mucho más en el mercado colombiano Mia's Secret. Con Checo vamos a encontrar como última tendencia la colección Safari que es una colección inspirada en el animal print. Tenemos Safari, tenemos oro rosa, tenemos chocolate y tenemos coral que son nuestras últimas colecciones. Es un evento que se está enfocando en todos estos temas que abarcan a nivel mundial como el tema del Amazonas, tenemos también temas de Maléfica, tenemos temas de novias y temas de pinceladas que realmente son temáticas que llaman mucho la atención de todas aquellas personas que aman y que viven de esta hermosa profesión que es la profesión de uñas. Así que pues la invitación es para que vengan, disfruten de cada una de estas sorpresas, puedan ver demostraciones y pues obviamente puedan ver ese grande universo que se está plasmando a través de las uñas.